Hablar de Sanpol es hablar de innovación. Somos una empresa de ingeniería referente en el sector y una de las 12 empresas de Baleares que hemos realizado proyectos europeos de investigación, la única en la rama de ingeniería. Desde el Departamento de Innovación investigamos... ¡Ey, un momento! ¿Cuántos trabajamos en Sanpol? A ver, somos más de mil personas de diferentes países. ¿Y solo investiga vuestro departamento? La verdad es que somos referente en innovación. Hemos liderado... Ya, ya. Tantos empleados y tan pocas ideas. ¿Y si vamos un paso más allá? ¿Y si tenemos en cuenta las ideas de todas las personas que formamos parte de Sanpol? ¿Y si creamos INSANPOL? INSANPOL será nuestra plataforma lanzadera para inculcar la cultura de innovación dentro de la compañía a todos los niveles. En INSANPOL apostaremos por las personas, porque creemos en su conocimiento y en sus ideas y necesitamos su implicación y participación para integrar la innovación en el ADN de la compañía. ¿Y cómo lo hacemos? Trabajando por y con las personas. Lanzando píldoras informativas en nuestro boletín interno. Fomentando el uso del buzón de sugerencias. Realizando talleres de creatividad. Creando grupos de trabajo interdepartamentales. Y poniendo en marcha todas las ideas que nos aporten. Podemos hacer infinidad de cosas para conseguir ser una compañía de ingeniería líder en innovación. Responsable, eficiente, sostenible, saludable y que ofrezca empleo de calidad a profesionales altamente cualificados. ¿Y tú? ¿No tienes una idea? Entonces, formas parte de INSANPOL. En INSANPOL creemos en tus ideas. En INSANPOL creemos en ti. INSANPOL. 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 Gracias.